Siéntate por si te queda la emoción, somos solo pa' ti de aquí de MyTV Vendo tu televisión, son la chevia no importa el país Siéntate por si te queda la emoción, somos solo pa' ti de aquí de MyTV Vendo tu televisión, son la que te queda la emoción, son la que te queda la emoción Con la llave, TV Show, se acaban de abrir la puerta con la llave Oye, te tengo la clave, si no ha visto na' que sirva es que no ha sintonizado la llave Autocrua la cabeza comandando el Ecuador Hoy es martes, ni te casas ni te embaragas Hasta a ti que le dedicaré un mes, que le dedicaré un mes en el nombre de mi país Sabroso Esta es la llave A un artista que muere Esta es la llave Llegaron ellos Llegaron los monstruos Llegaron los monstruos Bienvenidos sean todos ustedes a este toque de queda de 9 a 10 de la noche La vaina es por el 10-27, buena visión Que buena está, buena visión Aquí estamos con la llave TV Show Número 1 en la noche, gracias primero a ustedes, a Papá Dios Número 1, Papá Dios Después a ustedes que nos sintonizan día tras día, noche tras noche, a la 9 ahí puntual Gente que todavía sale del trabajo y dicen Que tapón, no me da tiempo para ver la llave No se puede usted perder el comienzo de la llave, mucho menos el final Porque en cualquier momento podemos sorprenderlo Con la mejor noticia, las mejores encuestas Lo mejor del programa, el sazoncito del programa puede pasar si usted no llega Así que, rápido para su casa Si nos está mirando por el teléfono celular MyTV, canal24.com Para vernos de cualquier computadora, cualquier teléfono, cualquier iPad Donde quiera Ahí estamos MyTV, canal24.com Aquí estamos, gracias a Papá Dios Como siempre me acompaña, ella es la Rubia de Oro Desde Queens, Nueva York Sohal y Perihuelto ¡Sabroso! Buenas noches Buenas noches ¡Sabroso! Me encanta bailar Me encanta bailar Por eso yo siempre pido que me pongan esta canción Porque bailando somos felices Amén Claro, así es Así que nada de tristeza Todos a bailar Cuando te sientas triste Enciende tu radio Ponte a bailar Merengue, reggaeton La música que más te guste Para que tú veas cómo te vas a sentir Renovada Así me siento yo Feliz martes Mi gente hermosa Gracias por su sintonía Gracias por los mensajitos Que siempre me envían Yo siempre los leo Por Facebook Por Instagram Siempre estoy ahí pendiente De todo lo que me dicen De todo el amor que me brindan A través de esos mensajitos Un beso grande Y muchas bendiciones Para todos ustedes En las redes sociales En Facebook Sohal y Perihuelto Sohal y Perihuelto En YouTube Simplemente Sohal Simplemente Sohal Para que vean el show Claro Así es Miren Ella no viene de muy lejos Pero sí llega lejos Sí llega lejos Ella es Cruz Meri Y Noa Que está aquí con nosotros ¡Sabroso! Buenas noches Buenas noches La bella Linda Buenas noches Mi querido público Gracias por sintonizarnos Gracias a ustedes Por estar conmigo Y yo con ustedes Amén Qué bueno Miren Hoy tenemos mucho contenido Me dicen que Don Siriaco Tuvo que salir de emergencia A la República Dominicana Sí Sí Entonces Hoy vamos a dispensar Como dice A Don Siriaco Y mañana Mañana continuamos con él Porque va de la ida Por la vuelta Como dice él Ah bueno ¿Qué le habrá pasado a Don Siriaco? Tal vez nos trae algunos Yo sé lo que le pasó Yo sé lo que le está pasando Sí Siriaquito le pegó cuernos Él fue a resolver ese problema Será No imagínate Esta es la llave Mucha noticia Mucha noticia Tenemos noticia De la Casa Blanca Tenemos noticia Del padre Rogelio Que no se deja caer Cuando se está cayendo Hace alma Otro alboroto Tenemos noticias De los obispos De la capital República Dominicana Tenemos también Video de policía Corruptos Allá en República Dominicana Uchulora Dice una primicia En el día de hoy Que tenemos que compartirla Con ustedes La delincuencia Continúa acabando En Santo Domingo Y mucho 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 El tema de la llamada En el día de hoy Vamos a ver Dije ayer Los No sé si Ustedes recuerdan Tú no Porque tú Tú no estabas aquí anoche No Ok Pero usted estaba aquí anoche Sí Dije anoche En los últimos cinco minutos Que la gente Está muy preocupada Con la cancelación Del programa De periodistas Que atacan al gobierno Que no es coincidencia Que saquen del aire A Marino Zapete Y a Edith Feble También sacaron del aire Aquí en Nueva York A Salvador Orguín Sí Ustedes recuerdan Que aquí tuvimos Una reunión Con siete Precandidatas Diputadas Sí Las cuales se quejaban Porque perdieron Lo que ocurre Es que el PLD Está aquí Aquí en Nueva York Está muy flojo Allá en República Dominicana Las encuestas Han bajado mucho La popularidad De Danilo Medina Fruto de todo Lo que está ocurriendo Pero aquí Danilo Nunca ha estado fuerte Aquí en Nueva York ¿Sabes por qué? Porque aquí en Nueva York Oye una cosa En Nueva York No se vive del macuteo De que tú me das Político, diputado Tú me das Y yo soy peleadista Aquí no hace falta eso Aquí no hace falta eso La dádiva Aquí los dominicanos No cogen dádiva Aquí hay que Trabaja, trabaja Y cobra porque cobra Y porque trabaja Sí Allá sí Allá cualquier diputado Va un día A la casa Y dice Doña Dominga ¿Cómo están los fogones? ¿Están flojos? Ah, pues mira Ahí hay mil pesos Y esa señora es Peredista Porque un día fueron Te compran Te compran la conciencia Eso es verdad Aquí no se compra conciencia No El dominicano que está aquí ¿Qué es lo que busca? No busca un empleito Porque aquí no hay empleo Del gobierno dominicano No Aquí lo único que hay Es el consulado dominicano Y está full El consulado dominicano Luis supuestamente está tan flojo allá Y yo no veo a Luis trabajando Créeme que yo no veo a Luis trabajando Para ganar la presidencia Sí ¿Por qué que Luis gana aquí? Porque la gente aquí piensa con la conciencia No piensa con el estómago Como pensamos allá Lógico Entonces Hablamos de los programas Que están sacando la ley Yo dije ayer Que Salvador Guin Venía por este mismo canal ¿Recuerdan que lo dije? Sí Mantengo mi posición Salvador Guin No puedo decir fecha Porque todavía no tenemos fecha Pero ya de que Salvador Guin Va a salir por buena visión Va a salir por buena visión Dios mediante, claro De que va a salir por buena visión Viene con su programa Por buena visión Así que A ustedes dominicanos Que viven aquí Que les gusta La noticia de Salvador Guin Espérenlo No más de tres semanas No más de tres semanas Qué bien Muy bien No más de tres semanas Antes del día de enero Tiene que estar Salvador Guin Con su programa Es que dice el refrán Que a ti se te cierra una puerta Y se te abren Miles y miles Ahora Yo lo estoy convenciendo Bueno Sujari fue testigo De una conversación Que tuvimos Él y yo Esta tarde En el celular Yo lo estoy convenciendo Para que se venga Para acá a vivir Pues aquí si podemos hablar Lo que tenemos que hablar Aquí si se puede Aquí si hay democracia Libertad de expresión Y nadie va a atentar Contra su vida Nadie lo va a estrangular Económicamente Como pasó ahora Cuando denunció Lo de Quirino Que todos los comerciantes Como eran amigos de Leonel Se le fueron Lo estrangularon Económicamente Salvador se vio muy mal Económicamente hablando Lo que pasa es que Él no dice todo Por televisión Si soy yo Si lo digo Porque yo no tengo Yo no tengo Un programa Me están asfixiando Económicamente Me quitan Todos los comerciales Ayúdenme a la población Y la población Que se tiene para acá Ya defendeme Yo si lo digo Pero Salvador Es como un poquito más Es duro Es muy bueno El programa de él Y dice la verdad Pero como un poquito más reservado Para decir cosas de él Si porque son cosas más personales Yo sé cosas de Salvador Que yo no me atrevo Porque son cosas muy íntimas de él Pero Salvador es un hombre Un gran hombre Por eso es mi amigo Por eso es mi amigo Que bien Y tomaría yo Que Marino Zapete También me llame Y sacamos a Marino Zapete Por aquí también Por Buena Visión Aquí hay espacio para todo Exacto Si alguien conoce a Marino Zapete Y quiere salir para Que lo pongo Porque está por aquí También Que aquí lo apoyamos Aquí lo apoyamos Y yo tengo que mediar Con los ejecutivos De Buena Visión Y Marino Zapete Y Febre También lo hacemos Y que arranque un programa Por aquí Bendito sea Dios Así arranca esta vaina Esta es la llave No te caiga Levántate Es que en la vida Solo hay que tener fe Lo que te propones Tú lo puedes tener No te caiga Levántate Es que en la vida Salsa con fuego Ven a bailar Y a disfrutar De lo mejor De lo mejor Que ofrece Salsa con fuego Localizado en el 2287 De Cedar Avenue En el Bronx Los platos Más exquisitos De toda el área Los artistas Más famosos Vamos a ir a la noche Porque somos más que la patrulla Los miércoles Ven y disfruta Del talento De Tony Bravo Para reservaciones 718-561-6161 Salsa con fuego El 602 on movie Más bien Funko Inicio al domicilio 973-484-5140 Al caer la noche, al caer la noche El mejor ambiente de amigos y cachenchanes Con la música de los mejores DJs y artistas en vivo Con las más finas atenciones de Nelson, el patrón En el 602 Brodo Aldua New Jersey está Marbella Hola, en esta Navidad deseo que todos tus sueños se hagan realidad Y que el año entrante sea un año de muchas bendiciones Para ti y toda tu familia ¡Feliz Navidad! ¡Sabroso! Este es la llave, número uno, esta noche Muy bueno, muy bueno Recuerden que hoy es martes Ni de Cáceres ni de Embarque, ni de tu familia te aparte Ni de la llave te diste aparte Ni de la llave te diste aparte Está buena, pegó, rimó esa Está buena Entonces, los martes son también de migración Si usted tiene alguna pregunta de migración Esté atento porque ya está aquí el licenciado Pedro Álvarez Un experto en migración Está aquí, hoy es martes de migración Entonces, en lo que arrancamos con el tiempo de Pedro Vamos a hacer alguna noticia importante que hay En la palestra pública Tanto en la República Dominicana, Estados Unidos Como a través del mundo Decimos noticias de todo el mundo Bien, miren, la Casa Blanca Dice que plan, planeas Dice un plan anti-tsunami ¿Cómo dice ahí? Anti-musulmán 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 Ok, dice que tiene un plan anti-musulmán Descalifica a Trump para presidencia A Trump para presidencia Sí No entiendo mucho la noticia ¿Alguien me la puede deletrear un poquito? Déjala ahí Déjala ahí Casa Blanca dice Que plan anti-musulmán es Descalifica a Trump Descalifica a Trump Para la presidencia Sí Pero que Trump está descalificado hace mucho No, pero ya con esto Él Se ganó la corona Ese hombre no abre la boca Si no es para Pero todos los presidentes Opinaron en contra de él Todo Con respecto al comentario Que él hizo Y déjame decirte una cosa Cruz Meri y Sohali Hay una situación Que hay una encuesta Dentro de su mismo partido Sí Que lo dan a él como favorito Pero dentro de su mismo partido Sí No es la encuesta Que dice la verdad De lo que podría ocurrir En unas elecciones Global Entre los dos partidos Presidenciales Exacto Esa encuesta que dice Que él subió 20 puntos Es dentro de su mismo partido Sí No una encuesta Que lo favorece a él Como candidato a presidencia Tú eres loco Yo no creo No Y después de tantos escándalos Imagínate Hay mucha gente que sí Que está con Trump Que está de acuerdo Lo están comparando con Hitler Entonces Pero que ese señor No está bien Con eso Hoy lo vi yo en la noticia De una foto de Trump Y otra de Hitler Imagínate como presidente Ese señor se atrevió a decir En una entrevista Que si él ganó la presidencia Él sacaría de aquí Incluso los que nacieron aquí Que son ciudadanos aquí Sí Sí Porque él quiere sacar Los ciudadanos Que son hijos de 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 inmigrantes De inmigrantes No solamente inmigrantes ilegales Sino De personas que han venido con visa Con visado Que no son legales aquí O sea que Que tienen solamente visa Porque él dice Que vienen con visa Dan a luz a los hijos Y después se van Entonces él quiere quitarle la ciudadanía Ese señor no te acuerdo Sí No está acuerdo De verdad que no No está acuerdo Bueno Miren y dónde está El condango de aquí Baby swing No sé Bueno Él renunció Ah Él renunció fue El fin de semana ha sido largo Muchachita Yo supe que Ay no Mirá Esa baby swing Baby swing Con nosotros Bien Bien Es mejor venir a ti Déjame Déjame tocarme aquí para no vender Buenas noches Buenas noches El mejor programa El mejor contenido Gracias Córalo suave La vida está muy estresante No le dé mente a los problemas Córalo con tranquilidad Total De toda manera Vamos a morir Yo les recomiendo Que se tome un cafecito Se relaje Y se ponga a ver este programa Para que bote el estrés Como dice la canción Que tiene Diana de fondo Porque hay un tráfico Que es mejor venir a pie Dímelo tú Sí Nosotros venimos de Nueva York Una hora en tráfico Hora y media Para más de menos Bueno De la que yo me salgo Nosotros venimos de Nueva York Y duramos dos horas en el camino ¿Qué número en tu casa? Que yo llegue de Nueva York ahora Ok Siete y media Así que decimos allá Miren El padre Rogelio Yo creo que el único hombre Recuerdo Dentro de la iglesia católica De los ejecutivos Sacerdotes Es ese Sí Ese hombre es Oye Ese hombre A mí me encanta Cuando él habla Dice el padre Rogelio Declaraciones Del cadenar Nicolás De Jesús López Rodríguez Sobre embajador De los Estados Unidos Es desafortunada Y machistas Sí Y machista Está duro él ¿Está escuchando eso? Pero yo estoy de acuerdo con él Pero tú sabes ¿A quién se está diciendo él? A su jefe inmediato A su jefe inmediato Sí No pero que también el cardenal Se ha notado En los últimos tiempos Que es medio Materialista Sí Pero es como que yo le diga Como que cualquier emperador Diga jefe Jefe cállese Usted está hablando disparado Sí Eso es así Sí pero tú sabes Que él nunca está Con su batola Ni nada de eso Lo debe coger fuego en la calle Ahora yo me pregunto ¿El cardenal Nicolás De Jesús López Rodríguez Ama a la República Dominicana? Sí Bueno con esos comentarios No Que si la ama Si la ama No creo Pero es que Él se expresa Pero escúchame Porque Para que tal vez Quizás no podemos entender Yo digo que no ama A la República Dominicana Porque este embajador Lo que está haciendo Que está sacando Los corruptos Lo está desenmascarando Político corrupto Funcional corrupto Y le está diciendo Quítenle la visa A ese que es un corrupto Es un ladrón Quítense de aquel Que está robando Entonces está desenmascarando Y cuando los otros políticos Atacan al embajador El embajador dice ¿Es que no te acuerdas conmigo Que me devuelvan mi visa? ¿Punto? Que me devuelvan mi visa En mi país Porque yo no quiero ladrones Ya en mi país Entonces el cardenal dice No que se vaya a atender La cocina Porque era una mujer Oye Eso no viene al caso Ok Eso no viene al caso ¿Y por qué no buscan Los pajarazos Que hay en la iglesia católica? Que son muchos Sí Los que violan niños Que hay muchísimos Que hay muchos Mira recientemente Todo lo que ocurrió Con este que supuestamente murió Que yo no creo que haya muerto Yo no creo que haya muerto El que violó En San José de la Mata Como 15 muchachitos Y lo que ha pasado Entre la iglesia católica Que ahí es callado Y ocultando Y es sabiendo cosas De la iglesia católica Para mí que la iglesia Hizo ese drama De que falleció Para calmar las cosas Pero ¿Por qué? Usted sabe que la iglesia Tiene muchas historias Oculta La pregunta es ¿Por qué el cardenal No denuncia a todos Los sacerdotes Que están violando Niños y niñas? Sí Pero ahí es que tienen Que comenzar Y los sacerdotes Que tienen 12 Y 10 muchachitos Con monjas Sí Debieran permitirle Casarse a los sacerdotes Y que me ponga a mí Esa cara Claro Para que voten Esa fiebre Porque hay que estar El truco Me voy a sacar Me voy a sacar Más de tres sacerdotes Que tienen hijos Con monjas Allá Tú sabes Que pasa que Es una cosa Dime Hay dos cosas peligrosas En la República Dominicana Iglesia Católica Y narcotráfico Sí Ya Como eso te dije todo Se desaparecen fácilmente Ese fuego interino Que van guardando Esos padres Sí Lo votan Bueno Fausto Pero que no mal interprete El público Que no queremos Que se entienda mal Lo que se trata De tu creencia Tú me entiendes Porque si no Como dice la palabra Maldito el hombre Que cree en otro hombre O sea Estamos simplemente Criticando Lo que Sigue una religión Pero yo en lo personal No creo en religión Y él tiene razón No pero no es la religión Es en la palabra La religión te salva La religión te salva Entonces ahí hay que estar El detalle Maldito el hombre Que cree en otro hombre Por el hecho Estamos criticando Solamente a las acciones Que hace el hombre Por eso mira Por eso a mí me gusta La iglesia vida Sí A la iglesia vida No le importa Que tú seas católico Que tú seas adventista Que tú Si tú llegaste a la iglesia Vas a escuchar Te va a alimentar De la palabra de Dios Oye otra cosa No yo no digo Que son En la iglesia católica Hay muchos obispos buenos Sí Sacerdotes buenos Sí Hay muchos Que son reclutas del Señor Sí Y aman al Señor Muchísimos Sí es real Por ejemplo mira Aquí hay un grupo De sacerdotes De los obispos Que piden castigos Para los corruptos Sí Esto están diciendo ellos Al cadenar Mira tú no tienes razón El embajador Está pidiendo Que castiguen a los corruptos Y le está quitando La vista a los corruptos Ponte de acuerdo con él Deja de faltar El respeto A un embajador De los Estados Unidos Que eso es peligroso Claro Es el mensaje Que te andan mandando Los obispos Miren Hablando de corrupción Vamos a compartir Este video De policía Corruptos Allí en mi país Dale Suelta video We're taking out $15,000 Enter Do you wish a receipt Yes Gracias And they're charging $195 To take out $15,000 Oh look The cops just pulled in I don't know if that's good or bad Can I get it on video? Can I get it on video? Can I get it on video? I'm sorry I don't understand I don't understand No, no, no Gasolina Yeah To help a little bit of money Oh For you Gasolina Yeah To help To your friend What? Yeah A little bit of money To pay for gasolina Oh you have to pay For your own gas? Yeah Yeah Okay Yo poli bueno See? Yo poli bueno See? Can I get it on video? Yes Yeah Okay There you go See? Now I'm a policeman See? There you go Okay Perfectamente bien Usted habla en inglés Y escucha lo que dice Lo que dice El policía le está pidiendo dinero Él le habla inglés en dominicano Al extranjero Él le dio dos veces a 10 dólares Y el policía seguía pidiéndole más Nada más Le dio 30 dólares Él publicó el video como policía corrupto de bávaro Junta cana Porque en realidad él no le era nada darle 30 dólares Pero ¿Te sorprende eso? De la manera que lo hacen Así como Ahora lo que pasa es que el gobierno está tan preocupado en su campaña política Que no tiene los recursos suficientes para que el transporte policial tenga gasolina Pero bien Y lo tienen que social Oye una cosa Yo le perdonaría a ese policía lo que está haciendo Porque quizá lo hizo para no atracar y matar Sí Entonces hasta ahí está bien Yo policía bueno Tú sabes que realmente Realmente no es para gasolina Es por costumbre que lo hacen No porque Tienen que buscar Oye profesor Entonces ese policía para no Para no cometer un atraco Matarlo Asesinarlo Por disparate Está pidiendo Está bien eso Por un lado Porque es que no tiene suficiente Pero es lamentable que está llegando el turismo Y eso espanta Ah pero que Se ve feo Es lamentable O sea yo no estoy negando de que ellos se la busquen Como están acostumbrados a hacerlo Pero lo están haciendo con el turismo Se ve feo en un país Claro Esa es una noticia que a mucha gente le incomoda que ellos pasen Pero esa es la realidad Claro Esa es la realidad de lo que está pasando Eso no lo publiqué yo Lo publicó ese turista En todas sus redes sociales Pues cómo se ve uno Yo no me puedo quedar callado Ese video yo se lo comenté a la policía Para que mañana mismo cancele ese policía Sí ¿Por qué no puede pasar? ¿Sabes por qué? Pero se lo voy a mandar con una nota Sí Suma el salario Aumenta el salario Claro Ahí es que vengo Exacto ¿Sabes por qué los oficiales de este país no cogen esa? Ah porque ganan muy bien Yo de aquí ganan bien Entonces si allá Y cuidado Y cuidado Y cuidado Si les hubieran el sueldo por lo menos hubieran menos corruptos En realidad no es que ganan tan bien aquí Sí Déjame decirte Porque lo que pasa es que aquí tú tienes opciones Tienes más opciones de buscarte otro trabajo Claro De seguridad De tener otras entradas Pero en realidad no es que es tan buen el sueldo Si tú te pones a comparar con lo que es una carrera universitaria Sí Pero sí Pero le va bien ¿Para qué? Para que ganan lo que gana cualquier ¿A la policía aquí? ¿Tienen buenos beneficios? Ay no No es tanto No, no ¿Y los beneficios? Tienen buenos beneficios Sí, pero en realidad el sueldo no es mucho Sí, pero oye Si tú comparas el sueldo de aquí con un sueldo de allá Claro Claro O sea, del cielo a la tierra Un policía aquí se mete cien mil al año Sí Cien mil al año Créeme Con beneficio y todo Con beneficio y todo Son cien mil al año Depende No, óyeme Yo te estoy diciendo Sí La vida de aquí está muy cara No sé si es que todo es relativo Pero cualquiera conciente al año vive bien Pero sumamente bien La vida está cara Pero todo el mundo tiene Cada quien sobrevivir a su manera ¿Mil al año? Es su sueldo Voy a investigar eso Yo tengo varios Varios amigos policía ¿Tú tienes amigos policía? No, pero yo investigué Yo estoy tembora Mira, el policía aquí está bien Porque el policía de aquí no recibe dinero Tranquilo Que está bien el policía Porque yo he visto casos Porque eso depende del policía Que tiempo tenga en la academia Que tiempo tenga Porque aquí hay policía Que lo que ganan es normal Un sueldo de 30 mil dólares al año Como gana cualquier otra persona Sí, pero y eso son policías Depende del tiempo del trabajo ¿No, no, no? No, no, no 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 Estoy seguro A mí mínimo mínimo Que me han dicho Que un policía puede ganar aquí Son 60 mil dólares al año 60, no 30 Bueno, algún policía Que nos llame Iniciando la carrera Que nos llame Y nos saque de la libertad Si está equivocado Hay policía aquí Que habla hispan Que habla español Que me llame Al que le fue a nosotros Yo digo que son Que esos que viven muy bien Que están bien pagados Por eso no hay tanta corrupción No, pero que todo es relativo Fausto, como quiera Yo te digo Que aquí está bien pagado Tú lo ves así Pues depende del nivel de vida Que tenga cada quien Tú sabes Pero en Dominicana Aunque la gente tenga Oye, los grandes jefes Que consiguen dinero Son corruptos la mayoría Mira Y aquí Pero tú me estás hablando A mí en Dominicana Sí, hombre Y aquí Pero que estamos hablando Del policía dominicano El porqué del policía dominicano Se la busca allá Por el bajo suelo Tú lo estabas excusando Exacto, por el bajo suelo Pero entonces allá Hay otro nivel Que no son los del bajo suelo Que también se la buscan Sí Y son corruptos Óyeme una cosa Un coronel ¿Cuánto cobra en Santo Domingo? No, no sé exactamente Yo trabajo calculando No llega a 400 dólares Sí No llega Y es millonario No llega Pero por qué Legalmente Y es millonario ¿Y es millonario? Tiene 5 casos La marques Sí La corrupción Ah, bueno Corrupción La corrupción Sí Hasta aquí hay mucha policía corrupta Oye, no hay que ser investigador Óyeme, óyeme algo que yo no voy a decir Medio O aquí no, pero allá sí Allí es peligroso Pero aquí yo lo puedo decir Óyeme algo Óyeme esto Sí No hay que ser un investigador privado Para saber que los oficiales están cogiendo cuartos a más y poder De cualquier lado Sí Porque un coronel no me puede ser a mí Que tiene dos casas Que cuestan 20 millones de pesos Porque no lo consiguió No Legalmente no la compró Legalmente no la compró A menos que sea una persona que haga negocio No No, a menos que no sea una persona que haya recibido herencia Sí O que tenga negocio Porque hay personas que son habilidosas para los negocios Legalmente no la tiene Y que lo investiguen para que estuve Sí Hay que ver Hola, buenas Saludos Buenas noches Hello, buenas Ya este es policía Se retiró hace un año Y él gana 5 mil dólares mensuales de retiro Trabajó 20 años Sí Ok Eso es aquí Aquí, 5 mil dólares mensuales Ahora La diferencia de aquí de Santo Domingo Es que aquí hay leche Aquí tú no puedes Estar haciendo Para Montería Porque aquí hay leche Sí Pero aquí son duras Aquí Aquí hay presos Porque hay que cosa Aquí en Santo Domingo no Pero tiene opción Pero en Santo Domingo Gana 60 mil pesos los mexicanos Yo tengo amigo Coronel de Santo Domingo Tengo dos Gana 50 y 60 mil Mensuales ¿Un coronel? Allá Allá en Santo Domingo No, no, no Sí, señor No, no, no 27 mil pesos los mexicanos Que cobro un coronel mensual No, no Le diga, sí Yo tengo los trabajos de dos Si quiero te pongo a mi Te llamo ahora en Santo Domingo Tengo uno en el ejército Y tengo uno en la policía Hay que ver Hay que ver Hay que ver Hay que ver ¿Por dónde están esos 60? Porque son 27 legal Hay que ver la cuña ¿Me entiendes? Son 27 legal Hay que ver la cuña Hay que ver la cuña Yo no tenía el grado suficiente Para ser detenido Y encarcelado Y el primer policía Retirado de 20 años Cobra 5 mil mensual Que al año son 60 Sí, pero retirado 20 años Sí, pero está bien Un policía normal Sí Inició a su carrera Cobra 5 mil mensual Que son 60 al año No son 30 Sí, yo entiendo Pausamos Regresamos una vez Esta es la llave Hay más Hay mucho más No les cambies ¿Sabes eso? Que partidre No me entiendes Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando Quien te hace miedo Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Así que Salza con fuego Ven a bailar Y a disfrutar De lo mejor que ofrece Salsa con fuego Localizado en el 2287 De Cedar Avenue En el Bronx Los platos más exquisitos De toda el área Los artistas más famosos Vamos a ver Porque somos más Que la patrulla Los miércoles Ven y disfruta Del talento De Tony Bravo Para reservaciones 718-561-6161 Salsa con fuego El 602-Broadway El Patrón El Patrón En el 602-Broadway New Jersey Está Marbella Marbella Número uno Los corruptos De la Suprema Corte De Justicia Señores Tenemos una Es una 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 ¿Cómo se llama? Una epidemia De jueces corruptos ¿Eh? Mira lo que pasó hoy aquí Que me está diciendo Baby Swing Que la jueza Desde que él llegó Allá dijo Revisó el expediente Dijo Oye esto está malo Aquí hay un policía Que dice que son 11 puntos Y hay otro que dice Que son 6 Ahí no concuerdan ¿Y entonces en qué creemos? ¿Y lo descargó? Sí ¿Eh? ¿Tú pagaste? No Ni me subió la licencia Porque el primero Que me arrestó Ella dice que Desde mi arresto Hasta el cuartel No es verdad Que si yo estaba prendido Me iba a sanar Te tengo noticia En Santo Domingo Si tú no pagas Te condenan Sí Pero de una vez Rápido Entonces Es la justicia Oye Los jueces De allá Hay que revisarlos Hay que sanear Sanear completo Los jueces Sanearlo ¿Eh? Sí ¿Tú sabes cuánta gente Hoy día están cumpliendo 3, 4, 5 años De cárcel Inocente Sí Y no pasa nada Porque le caíste mal Al juez Y no pueden ni siquiera No tienen ni siquiera Cuando salen inocentes A quien demandar ¿Eh? No Porque allá no cabe La demanda Cumplieron Perdieron 5 años Tras las rejas Y no pasa nada Señores Y esto es justo Como si 5 años De tu vida No es nada Es una vida Mientras que en este país Cuando tú cumples Varios años Injustamente Que ellos descubren Que fue injustamente Te dan tú Tú No Y lo peor De todo es Quizá los 5 años Que es duro Pero lo peor Que cuando tú sales Tú sales como un ladrón Sí Ese fue que se robó la vaina Ese fue el ladrón Que se robó la vaina Y tú sin robarte nada Sí Por eso es que hay muchos locos En Santo Domingo Por eso mismo Y lo peligroso De tú caer en una cárcel Entonces que tú Te acusen por algo Que tú no hiciste Por ejemplo Violación Algo así ¿Cómo te va a ir En la cárcel En Santo Domingo Si tú hacerlo En Santo Domingo Yo presenté aquí Una muchachista hablando De 7 Que me llamó la atención En el canal Me llamó la atención Allí en Santo Domingo Tú no puedes presentar Digo sí Mara mía Pero quise presentarla Para que a los papás Le dé vergüenza Muchachita de 7 8 años Diciendo Porque yo quiero un hombre Que sea esto Que tenga dinero Que tenga ribos Que maneje bien Los chelitos Y que nos vamos a janguear Muchachita de 7 8 años Anduvo en todas Las redes sociales Yo quiero un hombre En las redes sociales Se le veía la cara Yo lo presenté Para el canal 29 Tengo un programa En el canal 29 Los domingos Y la gente ¿Tú sabes cuántas Muchachitas de esas Tigres Así como esa Le cogió con que se enamoró De Baby Swing Porque tú tienes La carita bonita Y tú no le hiciste caso Tú le dices Mira muchacha Vete a lavar aquello Sí Porque nosotros la mandamos Usted no se sabe A lavar aquello Laves aquello primero Perdónenme la palabra Pero es así Aprenda a lavarse Aprenda a bañarse Antes de te enamorarse Y tú sabes Que ella lleva Don tu papá Don su papá Dicen Me violó Baby Swing Sí Quizá otro muchachito De por ahí De barrio Le hizo el daño Y cuando la llevan A un médico legista Dicen Así es mujer Sí ¿Quién se embromó? Yo Porque ella dijo Que fui de tú Claro es así Ha pasado muchos casos Oye No hay defensa Hasta tu mamá Dice sí Fui de tú mismo Y que no hay La inteligencia suficiente Policial Para investigar Inocente Y nadie investiga Sí Es verdad Yo no quiero eso En Santo Domingo La muchachita Que se atrevió Así Fauto me violó A mí hay que probármelo Yo le saco la lengua Mira muchacho Tú estás loco Tú eres loco Pero ven acá Diciendo Ay Dios mío Y ella era mujer Porque otro Malvado Aprovechó Y hay muchos inocentes En la cárcel de Santo Domingo Cumpliendo condena Cinco años por eso Y diez años Porque le ponen Como violación Y ella dice Yo no quería Pero me violó Y aquí Aunque ella quieran Si tienen 18 Todavía es violación Y tú sabes Hay peor noticia De ahí Te tengo peor noticia De ahí También Peor noticia De ahí Tú sabes que Que si tú le dices Como ella está enamorada Título Dice mira Al papá y a la mamá Yo me voy a casar con ella Te sueltan Sí Y los Se le dicen No, no Mira Agárrate de ahí Y le dan dinero El juez Y se dice Está bien Olvidemos esto Muchacha Hágase cargo de ella Así hay muchas mujeres Pero si los papás Lo permiten Porque hay otros Que quieren hacer la maldad No, no Yo sé de un caso Que uno No, no Es lo que diga la niña No, yo sé de un caso Que un jefe de la policía Pero en Santo Domingo Hay un ciento de menores Casadas con viejos De dinero Sí, pero yo sé de un caso allá Porque el padrastro de la niña Era uno Era de la policía Era jefe No sé qué cargo tenía Al muchacho Lo metieron preso No, ese utilizó su influencia Y ellos estaban conscientes La niña estuvo con el muchacho consciente O sea, fue algo mutuo Porque era la mayor de edad Pero ese utilizó la influencia Oye, se utilizó la influencia Pero si ella Y le dijo al papá Amenazaron a la niña Pero si la niña dice No, yo me voy a casar con él ¿Ya? No lo permitieron Le dijeron que no ¿El juez? Ella dijo Le dijeron que no No, ella le metió en presión A ella, la niña Le metió en presión No, porque ya lo compara Es lo que diga la niña Es lo que diga la niña Si la niña te enamora de ti Te mete esa calumnia Y tú dices Está bien Y llegó a casa contigo Al Santo Domingo De República Dominicana Donde hay dinero Se mueve todo Miren, vamos a escuchar Lo que dice Uchilora De la justicia dominicana Ahí está Esto hay que pararlo ya Hay que bajar La Suprema Corte de Justicia Y todos los tribunales De jueces políticos Deben quedarse Solo los jueces de carrera Y no deben quedar Un solo político En una sola corte Todo eso hay que debaratar Y mientras eso no se haga Esto está podrido Vamos a ver lo que dijo Serviotulio Castaños precisamente sobre eso. ¿Todo eso soy yo? ¿Soy yo que hablo más de mi país? ¿Soy yo solo? ¿Eso hay que pararlo? Los jueces políticos hay que sacarlos, definitivamente. Hay que sanear la justicia. Y sacar los políticos también. Están dentro. ¿Tú sabes por qué? Porque la justicia de la República Dominicana no es para los ricos. Los ricos no caen presos. Los pobres son los que caen presos. Es que se roban ocho chinoras, que hay uno pagando seis meses de prisión por ocho chinoras. Un jacimo de plátano, tres meses de medida de cohesión. Hay que jueces. Sí, Fausto, pero hasta que el pueblo no tome acción en las cosas que están pasando ahí en el país. Lo que hay que hacer, a guindar a otros jueces. No matar, tú sabes, sino poder elegir mejor su presidente, elegir mejor hay que hacer una limpieza a nivel general. ¿En general? No, no, lo que pasa es que también tú no puedes lamentarte si tú elegiste tu presidente, tú elegiste tu gente, tú no puedes lamentarte porque lo hacen por favoritismo porque le conviene a un grupito. Mira lo que pasó en Venezuela con el Maduro. Sí. Que se pudrió. Sí, se pudrió. Pausamos, regresamos con mucho más noticias y con la llamada suya. Su llamada que es importante. No le cambies la llave. Número uno en la noche. Ya viene Pedro Álvarez, inmigración. Toma, toma, toma. Sube yo. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Y tú ve yo. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Y ahora, yo me pongo lo mío. Salsa, salsa, salsa. Salsa con fuego. Ven a bailar y a disfrutar de lo mejor que ofrece Salsa con Fuego. Localizado en el 2287 de Cedar Avenue en el Bronx. Los platos más exquisitos de toda el área. Los artistas más famosos. Vamos a bailar y a ver. Porque somos más que la patrulla. Vamos a bailar y a ver. Ven y disfruta del talento de Tony Bravo. Para reservaciones 718-561-6161. Salsa con Fuego. Salsa, salsa. Pero los accidentes nunca avisan en casos como este. Marque el 1-866-123. Nosotros enviaremos un experto en su caso. Accidentes de autos o en su trabajo. Resbalones y caídas. Obtenga la mayor compensación por su lesión. Solo llame al 1-866-866-3673. 1-866-123. www.123.com En el 6-0-2-Broadway Nueva New Jersey está Marvella Lounge. Nuestros platos nacionales e internacionales nos convierten en ser los mejores en mariscos. Con el más rápido servicio al domicilio. 973-484-5140. Al caer la noche Ay, 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 ay. En la noche. El mejor ambiente de amigos y cachenchanes. Con la música de los mejores DJs y artistas en vivo. Con las más finas atenciones de Nelson. El Patron. En el 6-0-2-Broadway Nueva New Jersey está Marvella. Marvella. Mi movimiento de Luisa Carlos en los palcos del banco. Yo no muere mi caro. Próximo 11 de diciembre. Este próximo 11. Este viernes se presenta Luis Valdez el Rey Supremo a nombre de Chelo Rivas Ricasso Plus. También viene bajar del sábado 19 los clásicos del Merenda del Zafiro. ¡Loki 6! Sandy Ray y el Loki 7 1-3-9 A nombre de Chelo. El 26. Mira, paralo ahí. El 26 junto al mayor clásico. Estará el mayor clásico el 26 Mesías. El 26. En el Piollo. Y al final del año, finalizando el año, estará Mesías y más banda. En el Piollo. Hey, hey, ¿qué tal, mi gente? Yo soy Golden Boy y quiero desearle unas felices navidades, amor, paz y prosperidad. You already know, there's a new kid on the block. Yo siempre digo, para la calle, muchachos, pero como estamos en la llave, yo digo, para la llave, muchachos. ¿Esto es lo que está? Ah, ah. Sabroso. Eh, pa. La llave, la llave, está bonito, la llave, está bonito, la llave, está bonito, ¿cuál es? La llave, está bonito, esa agrupación ayer que no quiero dejar pasar falleció un amigo y hermano hace ya una semana Veneno Conga que era conguero de Giovanni Polanco y el prodigio estuvimos compartiendo el miércoles pasado no recuerdo que fue lo que le digo pero falleció el punto es el siguiente que ayer estuvimos compartiendo en Martitas donde todas las agrupaciones típicas para recaudar fondos estuvimos ahí presentes todas las agrupaciones típicas de Estados Unidos dando el apoyo para poder enviar el cuerpo de Veneno Conga a la República Dominicana que son 12 mil dólares que hay que buscar 12 mil bien miren vamos al último video que tenemos de la noche porque Pedro Álvarez ya está aquí vamos a hablar de migración cualquier pregunta de migración si no nos da tiempo a Pedro Álvarez que está en un tapón lo vamos a presentar por lo menos 5 minutos Cruz Meri tú que eres la productora del propio sí claro, lógico en la cama con el profe a la gente a la gente que tiene su pregunta por migración si no da tiempo para que él llegue que viene por la ruta 63 por la 63 la 80 la salida por la salida 63 de la 80 y tiene que llegar a 60 si no da tiempo para el licenciado llegar aquí vamos a recibir su pregunta en la cama con el profe perdóname Cruz Meri tú eres la productora y jefa de esa vaina no hay problema pero para que la gente no se quede somos una familia sin su pregunta de migración vamos con este video donde delincuentes intentan despojar del arma de fuego a un vigilante señor un vigilante un padre de familia un infeliz y miren miren como le dan le entran un machetazo Dios miren ahí está ahí están forcejando porque está el arma llegan dos llega otro y ese no bien se despega está por despegarse para mira ahí se despega y le da un machetazo pam ahí prácticamente le cortó el brazo le corta el brazo eso es un simple guachimán por quitar una pitolita increíble señores la delincuencia está acabando en la República Dominicana señores si usted va para la República Dominicana ahora no le hagan caso a la llamada que hace que yo quiero alarmar yo no quiero alarmar yo quiero que usted tome la medida de precaución que si no es necesario no salga a la calle de noche es más hasta de día tenga su vigilante no deje que sus hijos porque usted lo lleva con tenis nike bueno de aquí con su poloche de ribo con toda su vaina buena de marca no lo deje salir solo siempre que hay una persona grande porque por uno tenis le matan un hijo Dios lo libre señores vamos a protegernos vamos a tomar las medidas de lugar las precauciones no vaya a echarle vaina a los vecinos porque su hijo viste bien que sal papi que ese mismo vecino enfogonado porque su hijo no puede por eso no tenis bueno le manda a matar al hijo suyo no cambie 100 dólares en peso para echar vaina para que no echar vaina que lo matan claro la gente sabe tenemos la llamada que pena tenemos el teléfono ahí buenas noches buenas noches si Fajo tú sabes que yo me pongo en el lugar del señor del policía que le estaba pidiendo de dinero para la gasolina ajá yo me pongo en el lugar de que si fuera a mí que el policía me estuviera pidiendo yo no le doy 30 no yo le doy 100 o 150 porque ese policía me de a mí que es serio que es serio porque el policía está demostrando que está pasando hambre y que lo que él gana allí no le da para vivir con su familia si ese policía estuviera ganando un sueldo que pueda llevar la educación comida paga de frente a su esposo y a sus hijos él no hace eso al malo es de esos tipos que están matando gente que son policía ese es peor ese es serio ojalá yo me toque un día con ese policía para decirle mira no son 7 o hay 500 porque tú eres serio amén que bueno oye si él lo dice soy un policía bueno oye nosotros somos una población de gente de gente humanitaria de gente de buen corazón oye lo que te dice ese hombre y no está bien hecho por el policía no pero él busca la parte buena y el suelo para que esté matando asesinando gente por dinero que pida que pida que pida hola buenas noches ¿cómo está y compañía? bien ¿quién nos habla? ¿de dónde? te habla tu amigo el doctor Batista oye un policía aquí un policía aquí en la ciudad de Nueva York lo que da empezando 40 mil pesos 40 mil dólares cerca de lo que yo dije y uno que tenga 20 años ya que se va a retirar llega a los 90 o a los 100 dependiendo la especialidad bien pero está bien 40 empezando está bien claro no era lo que yo estaba diciendo como de 30 por ahí por ahí arriba tú con 40 pero no 100 no pero tú no pero que empezando es un novato eso empezando si es un novato deja que suba la marea deja que suba la marea pero no yo no estoy criticando está bien imagínate allá empezando le dan 40 simplemente por meterse a una academia coger los cursos y ser aprobado tú sabes cuántos son 40 cuántos son 40 en pesos ay no sé mucho cuántos te tengo noticias te tengo noticias dame un segundito el gobernador del banco de reserva de la república americana cumple 14 años cobrando 1.300.000 en la república americana cumple 14 años cobrando ese sueldo ese señor compró el banco de reserva de la república americana ese señor es dueño de ese banco 14 años cobrando 1.300.000 pesos y un policía cobrando 5.600.000 pesos pero por Dios por Dios por favor hola buenas noches buenas noches Fautón ay santísimo Dios yo me voy a morir yo me voy a morir de un infarto no 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 Fautón no no así no es no pero 1.300.000 14 años cobrando ese señor wow hay quien cobra más por más tiempo que él y está de ahí yo siempre he dicho yo siempre he dicho ahora si te va a morir por lo menos ponga uno en herencia me entiendo no tú sabes que yo siempre he dicho que la riqueza del mundo está mal repartida saludamos a tu madrina está mal repartida Fautón adelante la llamada estás en el aire esta es la llave número 1 una noche una noche pues yo quiero salir al aire usted está en el aire mi señora ahora si no hay mucho precoz abre la ventana ¿cómo se llama usted? ok María María doña María ¿de dónde? ¿de dónde me habla doña María? ¿de dónde es usted? ¿eh? ah ya lo voy ¿de dónde es usted doña María? ¿de dónde? ¿dónde vive? del Bronx adelante doña María del Bronx este programa es suyo ok gracias yo quería decirle algo es que nosotros desde aquí de Estados Unidos vemos desde un punto de vista que está todo muy bueno allá porque vendemos imagen vamos allá a querer cuando cogemos los tases cogemos prestados llenamos la tarjeta y es mentira aquí se está muriendo de hambre esa que está ahí con el pantalón no sabe por qué no sabe ni lo que habla no cuidado no déjala que me diga qué fue lo que yo dije mal qué fue lo que yo dije mal ella tiene razón en algo le dio pa' ti sí le dio pa' ti le dio pa' ti le caíte mal yo no sé que yo dije mal señora ella tiene razón en algo mira mucha gente de todo el mundo quiere venir a Estados Unidos por lo mismo porque uno reúne mil dólares dos mil dólares y vaya a hacerle bulto a la otra persona pero ella tiene razón él ya dijo que dicen allá que la cosa está buena que solamente eso es en la televisión eso es verdad si usted quiere saber cómo está la situación allá préstenme atención le tengo noticias llama a su primo llama a su tía llama a su tío llama a su abuelo y pregunta papá cómo está la situación dime la verdad no hay que llamar mucho Fausto las redes sociales están ahí y todo se está viendo buenas noches si quien nos hable de dónde José Núñez de Corona Queen adelante don José yo estaba en Corona Queen hoy con Sojal y Marihuana estábamos ahí me había gustado oye Fausto esa gente que te habla a ti que menciona al malo sitio bueno esa gente lo que pasa es que son pelebeíta no te lleve de ello tú estás en la ocasión tú ibas a ser mujer yo metí en una playa tú tienes que en la ciudad también y en los sitios la c*** hay que atacarla porque la buena no claro sí no no mira a mí nadie me va a callar nadie me va a callar esta boquita si me matan y aquí me defienden los ojos azules le tengo la noticia aquí me defienden los ojos azules estamos enamorados de los ojos azules lo que hablan inglés lo que hablan inglés investigan quién hizo y cae preso todo el mundo hasta el gato cae preso hola buenas noches es la pausa pero tú estás muy pausita vamos a la pausa rezamos una vez con la llamada seguimos con la llamada queda mucho tiempo un abrazo salsa con fuego ven a bailar y a disfrutar de lo mejor que ofrece salsa con fuego localizado en el 2287 de Cedar Avenue en el Bronx los platos más exquisitos de toda el área los artistas más famosos vamos a la noche porque somos más que la patrulla vamos a la noche ven y disfruta del talento de Tony Bravo para reservaciones 718-561-6161 salsa con fuego tan 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 ¡Opa! este fin de año cerramos los caneros ausentes los de las caneras los de las caneras aquí en Paris en New Jersey todos se reúnen el 19 de diciembre a gozar con el mollillón Robert Vargas Robert Vargas ¡Sabroso! los caneros ausentes te dieron su fiesta animación el profe ya lo sabe nuestro dos bro en Nueva New Jersey está Marbella al lado nuestros platos nacionales e internacionales nos convierten en ser los mejores en mariscos con el más rápido servicio a domicilio 973-484-5140 al caer la noche al caer la noche el mejor ambiente de amigos y cachanchanes con la música de los mejores DJs y artistas en vivo con las más finas con las más finas atenciones de Nelson el patrón en el 602 Brodo al Dua New Jersey está Marbella y aquí el día el día y el día arranca para el lo que se va con el viernes Sábado 19 de los clásicos del merengue de Santino, Richie Cepera, Sandy Reyes, Loki Semen a nombre de Chelo River Ricasso Plus, clásico del merengue, el 26 llega el mayor clásico junto a más banda, pero el 31 llega a Mesías junto a más banda también, innovación típica, eso es Loki Semen junto a otro nuevo fan Avenue New Orleans, esta última es en el criollo, a nombre de Chelo River Ricasso Plus, animación del chamaquito Baby Swing. Que papá Dios este año nuevo te traiga mucha dicha, salud y prosperidad, a ti y a los tuyos, son los deseos de la llave de ti, chao. ¡Fabroso! 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 ¡Atención! ¡Cable más! ¡Cable más! ¡Cable más! ¡Más por mucho menos! ¡Cable más! Por sólo 24, 99, 36 canales de la República Dominicana, más 90 de aquí. Llame para que pregunte qué es Cable más. Óigame una cosa, óigame una cosa, si no tiene internet mejor no lo llames. Llámenos al 347-961-763, 347-961-763. Cable más 90 canales de aquí de Estados Unidos y 36 de la República Dominicana. En pantalla el teléfono 347-961-763. Cable más 24, 99 al mes. Saludos, licenciado Pedro Álvarez y asociado Buenas, ¿cómo estás, Fato? Me gusta el look, me gusta el look suyo, lavarme la cosa Ok, sí, ese es el nuevo de la temporada ahora de Navidad 2016 Así es, como siempre, no somos abogados, no pretendemos dar consejos legales a través de este medio Nuestra licencia es para buscarle la forma que ustedes necesiten para tener su papel al día Eso es todo, ¿así es que estamos claros? Claristo Ok, entonces, miren, tenemos un especial para la ciudadanía Pero ese especial también viene con un recordatorio Convertirse en ciudadano es tener una oportunidad magnífica de uno participar en las elecciones, votar Nosotros, los dominicanos aquí en los Estados Unidos, no estamos ejerciendo ese privilegio de poder votar Y, de hecho, nosotros no tenemos un representante en Washington Aunque nosotros somos una comunidad ya muy numerosa, no tenemos suficiente representación política Así es que todos aquellos que sean ciudadanos de los Estados Unidos deben ejercer ese derecho y votar y participar Porque en la medida que nosotros votamos y participamos dentro del mecanismo electoral Dentro de los Estados Unidos y el sistema político, pues es mucho más poder para nosotros poder ayudar a nuestra gente que están allá Así es que tengan eso en cuenta Y vamos a poner el especial de fin de año por 49 dólares La ciudadanía por 49 dólares Wow Ese especial es para personas que no hayan viajado en 5 años Lo que han viajado, pues no van a calificar Si no han viajado durante los últimos 5 años, pues por solo 49 dólares van a tener la oportunidad de hacer la aplicación de la ciudadanía 49.99, usted puede también llamar al teléfono que aparece en pantalla, que son las oficinas de Pedro Álvarez Asociado Sí, buena noche, la gente está desesperada Buenas noches ¿Quién nos habla? Habla Francisco Valoy Adelante Valoy Quiero hacerme ciudadano americano y tengo 45 años en este país Ahí está, usted cabe la oferta, 49 dólares de pases por oficina del licenciado y ya está Ok, cualquiera de las dos oficinas, 23 de la 1.70 en el Bronx y en el 1781, Jerome y la 1.76 El tren 4 le dice al chofer del tren o al pitcher del tren que lo deje en la 1.70 o 1.76 Y ahí mismo estamos al presto para ayudarle a hacer su ciudadanía Hola, buenas Saludos, la gente se desespera de que llegue el licenciado Álvarez por hacer su consulta Recuerden que el especial es para la persona que vaya y diga yo vengo de parte de la llave 49 dólares, su ciudadanía ahí, tan como tiene que ser Buenas noches, ¿Quién nos habla de dónde? Francisco Valoy me está hablando Quiere decir algo al abogado Porque si él es abogado me puede resolver mi problema Pero no me dejan hablar con él Estás en el aire, él está escuchando adelante Francisco Valoy Y le corrijo, licenciado Pedro Álvarez Yo le estoy diciendo al licenciado Que yo me hicieron la arte nacional con una letra de más Yo me llamo Francisco Valoy Y me pusieron en la arte nacional Me pusieron Francisco Valoy Con mi pequeña y mi ninguna Muy buena pregunta señor Valoy Vamos a aclarar eso Es muy común y frecuente que las personas tengan errores tipográficos Cuando en las actas de nacimiento Actas de divorcio Actas de matrimonio Los escribientes algunas veces cometen errores Y ponen una letra y ese tipo de cosas Entonces, es bueno que ustedes sepan Las formas de migración Tienen la opción de decir Alguna vez se ha utilizado otro nombre Ahí uno tiene la oportunidad de aclarar Todo ese tipo de cosas Cómo uno quiere que salgan Y cómo están escritos en el acta Porque ustedes no hacen las actas de nacimiento Las actas de nacimiento Las emite una oficina En el momento en que usted nació Entonces, usted no tiene control De cómo lo van a escribir Así es que no se preocupen por eso Porque es más frecuente De lo que ustedes se imaginan Los errores tipográficos Y la oficina de migración Lo entiende Y tienen facilidades Para bregar con ese tipo de cosas Miren, recordando Que el especial Para aquellas personas Que se quieren hacer sus ciudadanos 49 dólares ¿Tengan una llamada? Sí, sí Una última Porque vamos a pasar Después de este programa A la cama con el profe Y a los que no puedan comunicarse Con el licenciado ahora Después de la próxima pausa En la cama con el profe Va a durar unos 5 o 6 minutos más Para seguir cogiendo llamada Hola, buenas noches Tenemos que casi despedir Sí, buenas noches Buenas noches ¿Quién nos habla y de dónde? Habla Juana de Norberga, New Jersey Adelante, doña Juana Este licenciado Mire, la pregunta mía es Que yo Yo me quiero hacer ciudadana Este año Este año No, ya el año que viene Yo tengo 19 años Que no viajo A Santo Domingo Y también le quiero hacer Otra pregunta Yo estoy pidiendo a mi hija Y quiero saber ¿Qué tiempo se coge para yo Para que ella venga para acá? Bueno, un ciudadano pidiendo a hijos mayores de 21 años Está en 5 años Ok, así es que también puede calificar Para ese especial de los 49 dólares Y así ya pueda tener a tu hija más pronto aquí Solamente tiene que pasar o llamar a ese teléfono que está ahí en pantalla Para que haga su cita 718-293-9090 Nosotros tenemos que despedir Pero repito otra vez Atención Porque somos muy justos El tapón El tránsito No le permitió que el licenciado llegue temprano como queríamos Pero después de esta pausa Él arranca con la cama con el profe Que es lo mismo Aquí somos toda una familia Y él va a seguir cogiendo llamada allí ¿De acuerdo? Licenciado Nos despedimos de la llave Y en la cama con el profe Bye bye Hasta mañana Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you